Aprovechame Oh chiqui Aprovechame Y eso es donde agarraron los chinos Y la cocina No es que abrieron los restaurantes No 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 Ellos se despeguen Ahora O sea Ellos se despeguen Están experimentando Me gusta que es diferente No se sabe que es muy difícil Es como que se eliminó Es que es una cosa Dice que no pases la comida ¿Qué es eso? ¿Puedo ir a la cocina? 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 Es un hombre grande Oh, no, no. Oh, no, no